Restaurante El Lomo Vetado Somos una empresa con más de 14 años de experiencia en el rubro de gastronomía y eventos. Contamos con la inestimable preferencia de nuestros clientes de empresas del sector, gracias a nuestro exitoso y variado sistema de autoservicio, exclusivas para almuerzos, comidas y eventos de toda índole. Para mayor información, visítenos en www.lomovetado.cl El Lomo Vetado Restaurante, autoservicio y parrilla